¡Botos de cañón! ¡Avila! ¡Mada! ¡Bara! ¡Águila! ¡Bara! 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 alla parte del tamaño de la fernura vertical. Fue una jugada llena aunte y le damos con la invece. ¡No lo han mandato con la primera parte de la fernura vertical. ¡Abila! ¡Baaa! ¡Bara! 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 Em su mira, los mios. ¡Avila! ¡Bara! ¡Pista! ¡Sillas! ¡Vada! ¡Bumbao! ¡Vengo, sento a final de abrir! ¡Gol! ¡Para! ¡Bumbao! ¡Inside! ¡Vuentes, primavera, salving the ball! ¡Aquí! ¡Again! ¡C'mon, salving the ball! ¡Bumbao! ¡Auza! ¡Vinces! ¡Auza! ¡Caón! ¡Para! ¡Para! ¡Vinca! ¡Para! ¡Vinca! ¡Sheresis! ¡Para! ¡Again! ¡Para! ¡Vinca! ¡Sherving the ball! ¡Diaz! ¡Para! ¡Avila! ¡Paná! ¡Vé! ¡No! ¡Nos letras, abril! ¡Paná! ¡Paná! ¡Abril! ¡Paná! ¡Paná! ¡Nexis que mi más aún... ...presidente Ángel Álvaro.